Estamos siendo la locomotora de España en materia de transformación digital. Por eso este paso hoy, simbólico, porque esto se extiende a muchos más centros, lógicamente, y a toda Andalucía, de la entrega de material informático es un paso muy importante para esta revolución digital y para también garantizar la igualdad de oportunidades. Nuestro objetivo, en definitiva, con la ley y con esta iniciativa que dirige mi compañera, la consejera de Educación, es que nadie se quede atrás, ni viva donde viva, por muy pequeño que sea el pueblo, ni se tengan los recursos que se tengan, ni se tenga la edad que se tenga.